Muy bien, nos acompaña, está con nosotros en el estudio el señor Víctor Belleza, el exdirector de Estrategias de World Vision Perú, una ONG que justamente aborda diferentes problemáticas de las niñas y niños en el mundo. ¿Cómo está, don Víctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Muchísimas gracias a usted. Bueno, como ven, vamos a ampliar un poco la información que veíamos en la nota anterior. En principio, el 20 de noviembre fue aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y, por supuesto, esto ha traído a colación diferentes reflexiones necesarias, además, para proponer alguna solución a esto que veíamos en el informe. Una realidad bastante triste, don Víctor. Sí, bueno, es una realidad a nivel mundial. Cruza todos los países, todas las condiciones socioeconómicas, las religiones, las etnias, en realidad es un problema que se podría considerar como un problema humano. En el país, alrededor de 7 millones y medio de niñas y niñas sufren de manera cotidiana y al interior de sus hogares y por parte de los progenitores sufren distintas formas de violencia. Las más arraigadas son aquellas relacionadas con el uso de castigo físico, golpes y lo que se conoce en la encuesta ENDES como las reprimendas verbales. Y qué bueno que empieza por allí para ir de menos a más, empezando por el núcleo más importante, aquellas personas que tienen la responsabilidad de criarte, de formarte. El informe nos arrojaba lo siguiente, 96% de los padres y madres utilizan los golpes y la reprimenda verbal para castigar a sus hijos. En este año, ya 2017, uno pensaría que eso pues, o que esas son costumbres de hace muchos años, sin embargo, no es así, son prácticas que aún continúan de generación en generación. Así es, miren, hay tres problemas que están muy fuertemente asociados al uso de estas medidas de la violencia como correctiva, ¿no? Como parte de un proceso de corrección o de formación, ¿no? Está muy relacionado, se ha vinculado mucho con el tema de la corrección. Y tú has mencionado un tema que es uno de los tres puntos críticos, ¿no? El que tiene que ver con cómo se transmite de padres a hijos, ¿no? Según la encuesta Endes, los casos, mejor dicho, los estudios se hacen normalmente dirigidos hacia las madres y hacia los padres, pero principalmente las madres. Cuando ellas dan cuenta de los tipos de castigo y reprimenda verbal que utilizan para corregir o para castigar a sus hijos, cuando se les hace la pregunta cómo fueron ellos criados, ellos repiten el mismo patrón. Sus padres los criaron así. Y hay dos cosas que influyen mucho, digamos, en la transmisión intergeneracional de la violencia, ¿no? Primero, el haber recibido como parte de la crianza ese estilo. Y lo segundo es haber sido testigos de actos de violencia que sus padres cometían contra sus madres. Son dos aspectos bien fuertes. Violencia entre los padres o entre los hijos. Y el otro asunto que también influye mucho es, sobre todo para reproducir o para transmitir generacionalmente, es que uno de cada tres niños y niñas menores de cinco años son testigos de esta forma de violencia de los padres hacia las madres. Entonces, ¿esto qué impacto tiene sobre las niñas? Si son niños muy pequeños que recién están en proceso de formar sus valores, sus visiones de vida, en fin, los aspectos más críticos que se forman en los primeros años de vida, y ven que la violencia es parte de la relación entre sus padres, entonces el niño lo adopta como algo natural, como algo común. Normaliza la violencia. Así es, y ahí es donde se genera el otro problema, ¿no? Aparte de que se transmite de padres a hijos, se naturaliza el uso de la violencia. El niño aprende desde muy pequeño, por parte de sus padres, que el uso de la violencia es muy normal, es muy natural, ¿no? Y que forma parte de las relaciones que se establecen entre los géneros, inclusive, porque ellos ven como esta forma de relacionamiento entre padre y madre se da, entonces lo adoptan como parte de una forma de relacionarse de manera muy común y cotidiana. Y lo que nos sorprende, ¿no? Y lamentablemente es una realidad, es que al interior de las familias hacemos, pues, contemplando una escuela de la violencia. Así es, ¿no? Lamentablemente. Ahora, es muy probable, según los estudios, señalan de que este asunto de la transmisión intergeneracional de la violencia se fundamenta mucho en la historia de vida que hemos tenido nosotros como padres, ¿no? Muchos de nosotros hemos sido criados de esa forma, ¿no? Casi en su gran mayoría. Y eso es lo que provoca en nuestra experiencia de vida es asumirlo como algo normal, como algo natural. Entonces, cuando los padres ejercen este tipo de formas de crianza, probablemente no lo hacen con la intención explícita de dañar, de maltratar, ni cosas por el estilo, sino que es la forma que han aprendido. Pero probablemente no se es consciente de todo el daño que se está provocando en la niñez cuando uno utiliza estas formas de trato, ¿no? El año 2016, el año pasado, una investigadora muy reconocida a nivel mundial sacó una investigación que le llaman de metanálisis, que son investigaciones que recogen muchas otras investigaciones a lo largo de más o menos 30 años, creo que fue el estudio, y en una población de más de 100.000 niños y niñas menores. Lo que quiso estudiar este investigador era el efecto de las palmadas en la crianza, que es algo muy común y muy practicado y muy socializado, además. Y llegó la convicción de que las palmadas no provocaban el efecto deseado de los padres en términos de corregir la conducta de las niñas y de las niñas o de formar obediencia, ¿no? Y por el contrario generaban tres efectos no deseados en el niño, ¿no? Que iban afectando, digamos, su normal crecimiento y su normal desarrollo, ¿no? Ahora, estamos hablando de una práctica muy común, que es la palmada. ¿Quién no la ha utilizado, no? Pero si somos conscientes de que esta práctica tan sencilla, tan común, entre comillas, tan sencilla, entre comillas, o tan leve, entre comillas, ¿no? Produce efectos negativos, que será el uso del golpe, del castigo físico, del maltrato verbal. ¿Y cuáles eran esos tres efectos, disculpe? A ver, entre los efectos que señala como efectos no deseados, están el hecho de que el niño no interioriza el tema de la obediencia, ¿no? Como tal. Claro, no se relaciona directamente uno con el otro. No se relaciona. Y por el contrario, lo que provoca es que el niño adopte comportamientos simulados porque sabe que la madre o el padre le van a aplicar el castigo, ¿no? Actuar más por temor que por haber aprendido algo. Y eso dice que influye mucho en la internalización de valores, porque, claro, yo internalizo mis valores en función de que me estén mirando, de que alguien esté atrás de ahí, o que no me castiguen, o que no me golpeen. Y eso, digamos, es uno de los efectos negativos, ¿no? También provoca, digamos, reacciones de ira de los propios niños, ¿no? Pero, sobre todo, cuando los niños sienten que el uso de esas prácticas no son justificadas o, digamos, no son adecuadas para él, entonces el niño empieza a convertirse en un niño que empieza a reaccionar más, reaccionar más, ¿no? Y el problema, que es otro problema que uno observa en las investigaciones, es que cuando uno empieza a usar este tipo de prácticas, normalmente va escalando en términos de frecuencia y de intensidad, ¿no? Entonces, si el niño, por ejemplo, o la niña, ¿no?, no reacciona a una palmada, entonces va a tener que reaccionar a una más fuerte, ¿no? Claro. O a frecuencia, digamos, o a mayor frecuencia, para que pueda, de alguna u otra manera, obedecer, entre comillas, lo que los padres están deseando, ¿no? Entonces, afecta la autoestima, porque muchas veces el niño no entiende por qué se le castiga, o muchas veces el castigo no viene acompañado de una explicación de los motivos, ¿no? Por supuesto. Y asume que merece un castigo físico-psicológico. Y entonces va adoptando, digamos, culturalmente, digamos, el uso de la violencia como práctica, entre varias otras cosas, ¿no? En realidad, los estudios señalan de que los impactos que eso tiene después en la adolescencia tiene que ver con comportamientos, a veces, antisociales, agresivos, ¿no?, influencias negativas en el aprendizaje de los propios niños, ¿no? Inclusive hay estudios que demuestran la relación que hay entre niños maltratados, ¿no?, en sus hogares y rendimiento escolar, ¿no? Y no solamente las consecuencias del niño para cuando llegue a la adolescencia, sino también cuando se convierta en adulto, ¿no? O cómo romper el patrón para que esta niña que va a ser mujer, este niño que va a ser un hombre, no se convierta en ninguno, en víctima o victimario. Así es. Sí, sí. Porque también está probado, digamos, como te mencionaba, de que cuando ellos se establecen relación de pareja una vez de adultos, o sea, y se han naturalizado, ¿no?, la violencia como una cuestión común, entonces, de hecho, que lo van a ejercer. Y cuando tengan a sus hijos también van a aplicar lo mismo, ¿no? ¿Puede decirse que la violencia en la niñez es el punto de partida de otro tipo de violencia? Así es. Es el punto de partida para todas las demás formas de violencia. Porque comienza con las cosas mucho más leves y después, como te decía, va escalando en intensidad y va escalando también, digamos, en frecuencia, ¿no? Y los estudios señalan de que si en realidad queremos detener toda esta cultura de violencia, no solamente la practicada para con los niños y con las niñas, sino también los impactos que tiene la violencia contra la mujer, si no atendemos, si no atacamos esta raíz, va a ser muy difícil. Vamos a invertir mucho en tratar de, digamos, atender las consecuencias de esto, pero vamos a entrar en un círculo vicioso que no vamos a tener cuando para qué es lo que está pasando actualmente. Y exacto, hay que atender también el presente, ¿no? Ver lo que sucede hoy entre las mujeres, ¿no? La lucha que existe para erradicar la violencia contra la mujer, que nace, además, principalmente hay que decirlo, en la violencia que se genera contra las niñas. Porque si bien estamos hablando de niñas y niños, sí lo hemos visto en el informe, ¿no? Y incluso han salido gráficas sobre las diferencias porcentuales que hay entre la violencia que se practica hacia niñas y hacia niños. Hacia niñas es 65%, ¿no? Y hacia niños, 35%. Así es, sí, sí. Como digo, ahí hay un tema de género que se va gestando desde muy pequeños. Claro, no empieza la adultez. Desde muy pequeños, ¿no? Desde muy pequeños, como te decía, por el tema de la forma de relacionamiento, ¿no? Este asunto de ser testigos de cómo se maltrata a su madre, de hecho que va marcando, digamos, toda una forma de percibir la vida en términos de que es normal que mi relación con la mujer yo me imponga o me imponga a través del uso de la fuerza o del grito o del maltrato, ¿no? Yo creo que buena parte de estos problemas que estamos ahora sufriendo es porque de alguna u otra manera hemos sido muy tolerantes a estas prácticas, ¿no? Todavía podemos escuchar, digamos, en muchos de nosotros que somos ya la generación de 40, 50 años, de que nosotros hemos sido criados con prácticas de violencia, pero que somos personas de bien. Pero algo contradictorio que uno ve, digamos, en la sociedad es que más bien somos demasiado tolerantes al uso de la violencia, ¿no? Yo creo que eso se tiene que cortar. Mire, nosotros estábamos analizando, porque sabemos de que el Estado, digamos, ha hecho dos cosas que son interesantes, pero que creo que puede hacer más, ¿no? Claro que sí. Por un lado ha emitido una ley para prohibir el castigo físico de inmigrante que lo publicó en diciembre del año 2015, ¿no? Y tiene un programa nacional de lucha contra la violencia familiar que aborda los temas de violencia contra la mujer, contra las niñas y contra las personas de la tercera edad. Pero cuando uno empieza a mirar, digamos, las cifras y en qué se invierte ese programa, lo primero que uno debe de resaltar es que invertimos el 0.08% del presupuesto para atender un problema tan crítico, de dimensiones tan enormes como la violencia contra la mujer y la mujer. No es suficiente que existe el programa, no hay que darle herramientas para que ejecute. Y lo segundo es que la proporción entre atender el problema y prevenirlo es más o menos de 8 a 1. O sea, por cada sol que yo gasto en prevenirlo, gasto 8 soles para atender. Entonces yo creo que por esa razón y porque además la problemática del INIES se invisibiliza dentro del programa y hay probablemente, como es natural, una mayor atención al tema de las mujeres es que nosotros hemos estado, digamos, incidiendo para que en el Congreso de la República en el marco del debate de la ley de presupuesto se abra una opción para poder crear un programa presupuestal que esté dirigido, atacar los problemas de la violencia desde la niñez y poder, digamos, cortar con este círculo de violencia Por supuesto. Y tener en cuenta también situaciones quizá de mayor riesgo y peligro, ¿no? No solo cuando hablamos de violencia física, psicológica por ejemplo, un escenario de abuso sexual de explotación sexual, de embarazo adolescente Mira, solamente el día de ayer hemos tenido un caso repugnable de una niña de 7 meses que ha sido violada Imagínate. Entonces creo que es momento de decir basta o sea, no podemos seguir tolerando, digamos, que como sociedad estemos dando este tipo de mensajes a muchos niños y niñas y es por eso que hacemos un llamado nosotros al Parlamento porque en este momento se está discutiendo esa norma ya se ha presentado esa propuesta y esperamos que en esta semana, digamos, el Parlamento pueda acordar o pueda, digamos, aprobar este programa la creación de este programa porque creo que vamos a evitarnos muchos, muchos problemas Hay, en la experiencia a nivel mundial hay muchos programas que han probado, digamos, eficiencia no solamente en cortar el problema porque se atacan, se concentran en atacar, digamos la formación deficiente que tienen los padres y los cuidadores en materia de crianza, sin uso de violencia pero también porque han mostrado la rentabilidad Hay un programa internacional que está aplicado casi en 25 países que es el programa de, es el triple PLEMA Programa Parenting un programa de formación parental que da cuenta de que por cada dólar que tú inviertes te ahorras 47 dólares en atender los efectos del uso de la violencia Por supuesto Yo creo que hay las condiciones ahorita y sería cuestión solamente de que nuestra clase política decida, digamos, positivamente Tomar esa acción Se escucha mucho, ¿no? que no existe una escuela para ser padres sin embargo este no debe ser un argumento para no corregirnos para no ajustar nuestros métodos nuestras formas, ¿no? y formar mejores niñas, mejores niños que van a convertirse finalmente en los adultos que nos saquen adelante esto acompañado por supuesto de lo que ha mencionado nuestro invitado ¿no? darle las herramientas desde el Estado para que así suceda Muchísimas gracias Don Víctor Algo que usted quisiera agregar Sí, solamente para resaltar Suecia fue el primer país que emitió una ley para evitar el castigo físico de inviante lo fue también Finlandia, casi en paralelo pero la diferencia entre la experiencia de Suecia con Finlandia que fue mejor es que dada la ley invirtió también en programas de formación parental yo creo que eso es lo que nos corresponde hacer como Estado ya tenemos la ley y tenemos que invertir fondos para educar a los padres y a los cuidadores para que eduquemos sin violencia la violencia no educa ni corrige provoca efectos negativos y desastrosos marcas, malas marcas Muy bien, muchísimas gracias Don Víctor hemos conversado con Víctor Belleza director de Estrategias de World Vision Perú Adiós